La cuenca Rollo Negro en los Cuxtepeques se ha convertido en un espacio vital para especies como el tapir, jaguar y próximamente guacamaya verde, que será introducida de nueva cuenta Chiapas en coordinación con el Parque Xcaret. La altura sobre el nivel del mar es idónea para la reproducción del ave y bueno, por la cercanía también al lugar donde se vio por última vez el ave, que es la zona de la sepultura. Desde hace 15 años, Jordán Orantes decidió dejar la cacería y comenzó a conservar el bosque. La producción de café orgánico lo permite. Desde 1952, de un día para acá, no se ha quemado. Todas las partes del otro lado, todas esas partes sí se han quemado porque no se han podido controlar. Próximamente veremos cruzar por la Sierra Madre de Chiapas, la guacamaya verde, que hoy está extinta en la región. Estaríamos empezando, si Dios quiere, este año, porque ya son parejas reproductoras, ya son parejas establecidas y que son padres incluso. Entonces esperamos que nazcan en este año las primeras aves y si Dios quiere, en unos tres, cuatro años estaría empezando a liberar las primeras. El buen estado de conservación ha permitido la creación de la unidad de manejo ambiental Arroyo Negro. Con ello se garantiza no solo la conservación de la flora y fauna, sino la educación de los pobladores de la zona. 10 Noticias.